¡Gracias por ver el video! ¿Cómo has visto el partido? Pues como todos, es un partido muy complicado, nos hemos defendido como hemos podido, yo creo que el partido ha estado bien, nos hemos podido aumentar el resultado en la recta final y como todos estos partidos van a ser una guerra, la única obsesión es sacar todos los puntos posibles e intentar mantenerlo. ¿Tocas un partido? Pues un partido que viene de cara, ¿no? Hubo dos ocasiones, al menos tres incluso, contando esta última de Jalilovic, para que puedan matar el partido hecho. Sí, esto es primera división, la calidad es muy alta, la asistencia es muy alta y cada descuido te penaliza, pero bueno, creo que el grupo está muy contento por esta victoria que era muy necesaria, sobre todo por sacar los tres puntos en la primera victoria en nuestro grupo. ¿Pensabas que ibas a tener que esperar la décima jornada? Bueno, yo no lo pienso, yo pienso que esto es fútbol, el entrenador, como siempre digo, tiene un trabajo muy complicado, tiene que decidir entre 22, 23, incluso 24 trabajos muy complicados, tiene que decidir entre 22, 23, incluso 24 futbolistas y la verdad que en ese sentido yo le entiendo. Bueno, bueno, cada jugador somos egoísta, queremos jugar y como siempre digo, yo estoy preparado, asomo el reto y cuando el míster quiera, pues ya estoy. ¿Cuesta? ¿Cuesta entrar en el partido? No, no, lo que cuesta es entrar en el partido, el ritmo del doma y daca, la verdad que, bueno, pues, ha que usar un poco la falta de ritmo, pero bueno, espero contar con más bien. Gracias.